¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? El día de hoy se enfrenta Floyd Mayweather en contra de Logan Paul. Crack, quiero que ahora mismo dejes tu buen like, ya de ya si crees que Floyd Mayweather vencerá fácilmente a Logan Paul. Amigos, quédense hasta el final de este video, les diré cómo ver esta pelea totalmente en vivo, pero antes, suscríbanse a este canal, y una vez que se hayan suscrito, activen la campanita de notificación, esto amigos, para que no se pierdan de ninguno de nuestros videos. Y es que, como sabemos, esta pelea no será transmitida por televisión abierta, va por televisión de paga, y así que si tú te quieres enterar de cómo, cuándo y por dónde ver esta pelea gratis y totalmente en vivo, Crack, quédate hasta el final de este video. Y bueno amigos, la pelea más esperada por fin llegó, y es que después de tanta polémica, Floyd Mayweather y Logan Paul se verán las caras el día de hoy, domingo 6 de junio, en el Hard Rock Stadium, donde se espera un gran show. Así es amigos, por un lado tenemos al boxeador experimentado, Floyd Mayweather. Como recordaremos, Floyd regresa al ring después de su combate en el 2018, ante Tesshin Nashua, pelea donde anunció su retiro. Ahora amigos, regresa al ring de manera oficial para enfrentar al youtuber. Cracks, cabe destacar que el boxeador lleva un invicto de 50 a 0, ahora buscará mantenerlo. Por otra parte, tenemos al youtuber Logan Paul. Logan ha tenido pocos combates en el mundo del boxeo. Su última pelea fue en 2019, donde se enfrentó también al youtuber Kesey, en una pelea de 6 asaltos. Sin duda, nos espera un gran espectáculo. Y bueno amigos, la pelea de exhibición entre Floyd Mayweather y Logan Paul, podrá seguirlo a través de la señal en vivo de... Esta pelea se verá por el canal de ESPN y dará inicio a las 8pm hora del tiempo del centro de México. También puedes buscarlo en la página o en la aplicación de ESPN Knockout. Ahí lo estarán pasando gratis y totalmente en vivo, o bien por YouTube o por Facebook. Cracks, hemos llegado al final de este video. Si te ha gustado no olvides pegar tu buen like y comentar. Y nos vemos para un próximo video.